Yo puedo ir sola, llámese el camino. Quiero ir, Aymar. Quiero pasar el correo y poner una carta. ¿Una carta? ¿A quién? Mira, si te tratara de explicar, no me vas a entender. Mejor lee esto. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué te pasa? ¿Te quedaste muda, María Teresa? ¿No esperabas verme? No quiero verte. ¡Vete! ¡Vete! Como quieras. Pero me llevo la bebida. ¡No! ¿Nimo? Se rompió. Acabiniste. Arreíte de mi, de mi necesidad de ver. Seguramente David te avisó. Y no pudiste resistir el gusto de verme así destruida. Tú equivocas, María Teresa. No vine a verte destruida. Vine a destruirte. ¿Qué estás diciendo? Lo que oyes. Vine a hacerte ver que no puedes dejar la bebida. Que es más grande tu vicio que la promesa que le hiciste a tu hijo. No. No, yo no quiero fallarle. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo puedo hacer para no decepcionarlo? ¿No? Solo muerta dejarás de beber. Mátate, María Teresa. Acaba con tu vida de una buena vez. Mátate. Mátate. ¿Ah, sí? Que esta mujer lo está invitando a salir, capitán. ¿Y qué le va a contestar? Pues, ¿qué le voy a decir? Le voy a agradecer la invitación y a disculparme. A mí no me llama la atención eso de andar saliendo de paseo. Además, yo ni conozco a esa señora. Ah, entonces le va a hacer la grosería a esa pobre mujer. ¿Qué grosería? Sí, esa mujer tiene la ilusión de ser su amiga. Y si usted no va, pues es como decir que no le interesa. Puede que tenga razón. No quiero ser descortés. Entonces tiene que contestar esta carta. Pero no se preocupe. Yo la hago, yo la escribo. Déjalo todo en mis manos. Está bien. Siempre te sales con la tuya, Aymar. Buenas noches. Buenas noches. Ay, el amor. El amor. Si no hay edad para el amor. Para todos hay amor. Menos para mí. No. No, yo quiero vivir. Ahora que recuperé a David, no quiero perderlo. Pero no puedes dejar de beber. De todas formas, estás condenada a la muerte. Ahórranos a todos un poco de tiempo. ¡Ya! ¡Ya! ¡Deja de atormentarme! ¿Te ensañas conmigo? ¿Por qué no me perdones haberte abandonado por otro hombre? Todo fue por tu culpa. ¡Todo! Cuida quien lo dice. La que abandonó a sus hijos. La que los abandonó en la puerta de una iglesia. ¡Ya! 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 ¡Me lo repitas! ¡Por pie, Eva! ¡No me lo repitas! ¡Ahora sí, gran hermano! ¡Fui una mala madre! ¡No merecía a mis hijos! ¡Fue una basura para ellos! ¡No los cabobles! Y solo muerta voy a pagar lo que les hice Solo muerta Mátate 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 Ya Mátate Mátate Adelante Eliseo, me permite Pasa, Lucio Nomás quería preguntarle si necesita algo más antes que me vaya No, gracias Yo también ya me voy a descansar Estaba revisando la lista de los trabajadores que se fueron Aunque pensaba desentenderme de los negocios, ese asunto me tiene muy preocupado No entiendo ¿Qué les hizo pensar que Nicolás le jugó rudo a David? Bueno, don Eliseo, es que como usted anduvo fueras, hay cosas que no sabe ¿Qué cosas? Dímelas Pues mira, si los trabajadores le agarraron contra Nicolás Fue por qué hora que usted no estaba viendo el joven David a la hacienda Sus hijos tuvieron una discusión muy fuerte David crea que Nicolás anda presumiendo de haberle quitado la herencia Y hasta se lo echa en cara y a puro grito Y los trabajadores, pues, hicieron esa idea ¿Sí que David les lavó la cabeza con esas mentiras para ponerlos en contra de su hermano? No, pero yo no creo que haya sido mala voluntad de su muchacho Más bien, más bien parece ser que anda muy sentido con usted Y por eso se soltó a decir todo eso Con suerte, y si usted le aclara las cosas, puede ser que... No, no, nada de eso, Lucio David está resentido por algo que él provocó Ahora que se aguante Y si vuelve a buscar broncas, avésame Para ponerlo en su lugar Sí, 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 patrón, claro Como usted mande Doctor, buenas noches Quisiera saber cómo se encuentra la señora María Teresa Debe estar descansando La enfermera pasará a revisarla un poco más tarde ¿Puedo verla? Lo siento, no son horas de visita ¡No, vete! Es su madre, parece que es ella ¡Vete! ¡Vete! No está aquí ¿A dónde pudo haber ido? No lo sé, el grito vino de otro lado ¿Para dónde está? Doctor, vete, déjame en paz ¡Vete! ¿Qué hiciste, mamá? ¿Qué demonios hiciste? Mamá Dile que me deje en paz Dile que se va a... ¿A quién? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Tu padre me quiere ver muerta ¡Ay, arañas! ¡Ay, arañas! ¡Por todas partes! ¡Mi madre! ¡Están mirando! ¡Haga algo, por favor! ¡Para tu hermana! ¡Ay, ay, gracias! Mamá, mamá ¡Ay, arañas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, arañas! Mamá, mamá, mamá ¿Crees que valió la pena haber amenazado a Imar? Sí Esa muchacha podrá ser una isleña sin clase Pero no tiene un pelo de tonta Y de nada habría servido jugar con ella las hipocresías Jamás hubiera creído en mi amistad Ni aunque se lo hubiera ofrecido En cambio, sí Sí sabe a qué atenerse conmigo Y yo sé a qué atenerme con ella Por suerte, don Eliseo Tú sí se creyó que estás dispuesta a llevarla en paz Con esa muchacha Ay, por Dios, Luisa Lo que opines de viejo mucho Es lo que nada me importa Lo más importante es ver cómo detener a David Ahora que piensa venir al paraíso ¿Ya tienes un plan, Maura? Sí Tengo un plan Y también sé quién va a ser mi cómplice en eso Por lo pronto mañana voy a ver a David ¿Y tú? Estimada señora Espero que se encuentre bien Y realmente será un placer hacer una amistad con usted Por lo que acepto su invitación a pasear por la plaza de la ciudad Queda a sus órdenes Capitán de Marina, Pablo Solís Bueno No es una carta de amor, pero Bien podría ser el principio de algo Ay, una carta Una carta le debería de escribir a Nicolás Diciéndole todo lo que pienso y lo que siento Nicolás Nicolás Por favor dime por qué me enamoraste y me dejaste sin más razón que tu amor Sabías que eras todo para mí Y ahora también lo eres para otra Ya no me queda más que tratar de olvidarte Tratar de no pensar que tuviste Relaciones con Karina Rosenberg Porque ella misma me lo dijo Nicolás Ella me lo contó todo Y no lo puedes negar Aymar ¿Para qué? ¿Para qué estoy haciendo una carta? Que no me voy a atrever a darle ¿Para qué? ¿Para qué? Me digo que no señora No hemos visto a nadie con la descripción de su hijo Nadie así ha pasado al otro lado en todos los vehículos que hemos revisado ¿Está usted seguro? Sí Ahora que si quiere esperar aquí para ver si se lo localizamos en la otra garita El Jarocho se lo va a agradecer mucho señor Ay Cirilo Nada más falta que a Lisandro se le haya ocurrido cruzar la frontera a pie Ay no Jesús de Veracruz no Además no lo creo Puede que Lisandro sea necio Ay pero no es un sonso como para arriesgarse de esa manera Yo no sé Algo me dice que mi hijo ya está del otro lado Cirilo Te juro que es algo que siento aquí en el pecho Ay no tranquila Paloma tranquila Hay que esperar a ver quién Válgame Dios Ay qué pasa Paloma Parece que viste un fantasma Señor Señor de dónde sacó ese sombrero Lo encontraron en un camión que dejaron abandonado antes de cruzar la frontera Con algunos paisanos que iban de ilegales Entre ellos está mi hijo Cirilo Ese es el sombrero de Lisandro Ay siento mucho decirle que según dicen los testigos Este sombrero es de un pelado que se dio a la fuga ¿Está usted seguro? Sí Ay Dios